¡Suscríbete al canal! ¡Mira eso! ¡Mierda! ¡Diablo, coño! ¡Qué belleza! ¡Chembo, ven a ver! ¡No fue para ahí, coño! ¡No venga nada! ¡Juile, ven a ver! ¿Qué fue? ¡Mira qué linda la naturaleza! ¡Diablo, sí! ¡Diablazo! ¡Mira esa mariposa! ¡La creta! ¡Mira eso! ¡Mira esa vaina del diablo! ¡Pero cuñazo! ¡Qué maldita macanería! ¡La gente está boceando mala palabra en el maldito patio! ¡Clenton, mira esa rula! ¡Diablo, qué linda! ¡Mírale la pluma! ¡Diablo, cuántos colores! ¡Mírale el piquito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tráeme la tirapiedra! ¡Está heavy! ¡Ey! ¿Te suscribiste ya? ¿Qué? ¿Todavía? Dale al botón rojo O este tipo te va a salir de noche ¡Venga, relajo! ¡Sí!